Los miembros de la manada han sido detenidos tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que los condena a 15 años de cárcel por violación. Dos de ellos, José Ángel Prenda y Alfonso Jesús Cabezuelo, han sido arrestados, según ha podido confirmar el español, cuando trataban de huir de Sevilla. Las detenciones se han producido apenas una hora después del pronunciamiento final del alto tribunal, no fue abuso sexual, fue violación. Prenda y Cabezuelo planeaban abandonar la capital hispalense con otros de los integrantes del grupo. Esta mañana, como todos los lunes, miércoles y viernes desde el año pasado, cuando salieron en libertad provisional, acudieron a firmar a los juzgados de Sevilla. A todos les retiraron el pasaporte, según ha podido saber este diario. Cuatro miembros de la manada han sido dirigidos a la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Sevilla, en la avenida Blas Infante. Los cuatro primeros detenidos han sido Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo. Aunque en un primer momento se informó de la detención de los cinco miembros, el español ha podido confirmar que Ángel Boza no está a las 4 y 40 de la tarde horas aún detenido. Al salir de los edificios, y a la espera de la sentencia que se acaba de conocer en torno a las 14,00 horas de este viernes, se les impuso vigilancia policial ante el riesgo de fuga, la carta de despedida de Luis Enrique de la Selección. Gracias de corazón, Ángela Castañeda El Asturiano comunicó su renuncia al cargo y ha mostrado su agradecimiento a RFEF, jugadores, staff y medios de comunicación por su comportamiento. Un do enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos una vez el Tribunal Supremo emitió su fallo, envió el resultado a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que les juzgó a los cinco en primera instancia. Fue desde allí donde se emitió la orden de detención ante la condena ya en firme. Con la orden de busca y captura, venía la orden de ingreso en prisión para el comienzo del cumplimiento efectivo de la pena. Los agentes de la policía están a la espera de hacer lo mismo con Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio Manuel Guerrero, a quienes el Supremo ha impuesto dos años más de prisión por robar el móvil de la joven de 18 años. Un año en libertad provisional En el final hace justo un año, los cinco miembros de la manada salían en libertad provisional. La decisión la tomaba la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. En todo este tiempo han continuado en el foco mediático. Al poco de llegar a Sevilla, se descubrió a Antonio Manuel Guerrero, el Guardia Civil, intentando renovar su pasaporte, pese a que lo tenía expresamente prohibido por las medidas cautelares de la sentencia. La Audiencia Provincial de Navarra, así como la fiscal del caso, Elena Sarasate, y los abogados de la víctima, solicitaron su entrada de nuevo en prisión. La petición fue desestimada. Actualmente estaba suspendido de funciones de empleo y sueldo en el cuerpo de la Benemérita. Ángel Boza era el más joven del grupo, y el que acudió a los Anfermines de viaje por primera vez con los otros cuatro. Era, decían, su prueba de iniciación. Fue quien habló en los chats del grupo de utilizar burundanga o retinoles para con las mujeres. En agosto del año pasado, fue detenido por robar unas gafas de sol en un centro comercial a las afueras de Sevilla. Tenía antecedentes por robos y hurtos similares, así como por conducción temeraria. Entró de nuevo en prisión y fue puesto de nuevo en libertad en noviembre. Cuatro de los cinco miembros del grupo tienen pendiente otro juicio por abusos sexuales a una joven en Pozo Blanco. Noticia en actualización Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre la manada. En breve, la redacción de El Español les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia. Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras newsletters y disfrutar de la zona ñ solo para suscriptores.